Como profesor, como profesor, tenemos que registrar y evaluar todos los datos que podamos con el fin de facilitar cierta información a nuestros alumnos. Es cierto que hoy en día tenemos muchos papeles, muchos documentos que debemos registrar y sobre todo documentar sistemáticamente. Y esto es una de nuestras funciones, la evaluación y la evaluación sistemática. Registrar todo lo que podamos con el fin de mejorar la calidad. Dentro de un aula con 25 o 30 alumnos en primaria, en ocasiones esta evaluación o este procedimiento puede ser algo complicado. No obstante, siempre podemos apoyarnos de las nuevas tecnologías. Las pizarras digitales, los proyectores, todo esto nos va a ayudar. Incluso los ordenadores. Goliat, con un ordenador o una tablet, puede ayudarnos en este proceder. Fácilmente podemos registrar los datos, imprimirlo y dar un nuevo enfoque a la evaluación. Con Goliat, todo esto es posible. Evaluar los diferentes proyectos en un centro escolar en ocasiones puede ser algo tedioso, en el sentido de que no sabemos exactamente evaluar la calidad del proyecto. Proyectos de electricidad o de polea, en qué medida con unos criterios de evaluación podemos evaluarlo. Con nuestro proyecto podemos hacer unas rúbricas en las que podemos evaluar perfectamente y objetivamente tanto proyectos, actividades, ejercicios o tareas. Estamos en una nueva era de investigación, acción, de trabajo por tareas, de proyectos de investigación. Todo esto puede ser recogido por Goliat. Proyectos, como hemos indicado, de electricidad o de poleas, pueden generar una importante cantidad de datos de calificación que podemos recoger para familias, para los propios alumnos, equipos directivos o, por qué no, inspección. Evaluar el equipo en un centro escolar es posible. Es decir, podemos evaluar todos al mismo tiempo con unos mismos criterios de calificación, con unos mismos ítems de evaluación. Así, en una sala de informática, en la que todos los ordenadores están conectados posiblemente a una misma red, por qué no hacerlo en un centro educativo, donde todos los profesores puedan volcar sus datos para transferir estadísticas, cuadros, informes y cualquier tipo de dato revelador o indicador que mejore la calidad de la evaluación y nos den datos objetivos que nosotros, con nuestro juicio de valor, podamos aumentar y conseguir alcanzar las fortalezas y las debilidades de nuestros alumnos. Trabajar en equipo es posible con Goliath. Evaluar en educación física en ocasiones también puede ser algo más complicado al no tener unas pruebas más objetivas. Es cierto que existen exámenes o pruebas o TECs en el que podemos evaluar o cronometrar los tiempos que tardan o los lanzamientos a canastas, pero en ocasiones, en primaria, la rutina del día diario, el calentamiento, la vuelta a la calma, diferentes ejercicios, la actitud, los valores que transmite la educación física puede ser más complicado de evaluar un tiro a canasta o valores, actitudes y comportamiento en grupo. Todo aquello puede ser evaluado en Goliath. Y llegamos a la parte final, a la exportación de datos, al poder meter o introducir o indicar todos los datos que hemos tomado en las plataformas educativas de cada comunidad educativa. Así, estamos en secretaría. Con Goliath, los profesores pueden volcar los diferentes datos de manera unísona, en equipo, coordinadamente, para llegar a secretaría. Secretaría, en este caso, debería traducir o transformar o exportar todos los datos a la diferente plataforma. Y esto es lo que pretendemos conseguir. Goliath, conseguir un software que permita de manera automática, tanto en casa como en el centro escolar, transferir y exportar los datos para generar dentro de las plataformas educativas los diferentes documentos oficiales de evaluación. Goliath, conseguir un software que permita de manera automática, tanto en casa como en el centro escolar,